Good morning, good morning Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien Es momento de hablar de libros Ah, qué buen tema los libros No sé tan bueno como Disney World, ¿cierto? Terminó el mes de abril, así que obviamente aquí les traigo a mi mejor amigo A propósito, hice un video de los pros y contras de leer en digital Porque mi mejor amigo es un Kindle, por supuesto Por si lo quieren pasar a ver, les dejo el link abajo Así que es hora de revisar qué estuve leyendo en abril Estuvo bastante bueno en lecturas en abril Pero tengo que pedir perdón porque son muchos en inglés que no existen en español Perdón Voy a empezar por los que existen en español Este que es Memorias de un amigo imaginario, me gustó muchísimo El tema de los amigos imaginarios a mí me atrae mucho Encuentro que es tan mágico y tan misterioso Y tan, no sé, especial como un niño se puede crear esta presencia Que contiene y que alegra y que apoya Encuentro que es muy bonito De hecho, una vez me acuerdo que vi un corto que ganó un festival de cortometrajes en Australia Que era tan bonito Lo voy a buscar Y si llego a encontrarlo, les dejo el link abajo Este libro es de Matthew Green Y cuenta la historia desde el punto de vista del amigo imaginario Lo que también me gustó muchísimo Este amigo imaginario es el amigo de un niño de 8 años Que más encima tiene un desafío extra porque tiene un grado de Asperger Entonces eso también obviamente lo hace diferente a otros niños Les presenta dificultades que otros niños no tienen Y cómo entonces este amigo busca las soluciones y las formas de ayudarlo de la mejor manera También incluye mucho el cuestionamiento del amigo imaginario De qué es él Y de dónde viene Y qué pasa cuando él se va Y en el fondo de esta muerte Que le llega cuando su amigo deja de creer en él Y qué viene ahí Y qué pasa Que también entonces todo este misterio y este miedo Me gustó mucho Lo encontré lindo Lo encontré conmovedor Y tiene también una vuelca de tuerca Que jamás me vi venir Así que eso también le da puntos extra Continúo con Buscando a Audrey De Sophie Kinsella Yo había mencionado este libro en mis esenciales de otoño Que era una de las lecturas que quería llevar a cabo Y lo hice Me gustó mucho Tal como me esperaba Es un libro distinto a los otros que he leído de Sophie Kinsella Que suelen ser como más livianos Más humorísticos Esto tiene un tema más, no sé si dramático Pero más, no tan liviano Que es que la protagonista Que es una niña Ay, ahora no me acuerdo la edad que tenía Pero entre 14 y 16 más o menos Que sufre de ansiedad social Y que es muy fuerte O sea, no puede salir de su casa Siempre usa anteojos de sol Porque le da miedo hacer el contacto visual Con otras personas Me gustó mucho Uno, porque está muy bien narrado Porque la historia me atrapó mucho Dos, porque toque este tema Que yo no conocía mucho al respecto Entonces enterarme más de esto Está muy bien descrito Cómo ella vive esto Y lo que se siente Teniendo esta ansiedad Y tercero Me encantó el personaje de la mamá Ahí sí que encuentro que está Como la parte de humor de Sophie Kinsella Está muy bien hecho Es muy bueno Me hizo reír en varias partes en voz alta Creo que los personajes están muy bien hechos El de Audrey, el de su hermano Y el de su mamá son mis favoritos Me gustó mucho Encontré muy buena lectura Así que lo recomiendo Por si acaso Sophie Kinsella es la autora de loca De toda la serie de loca por las compras Ahora paso a los libros Que están solamente en inglés hasta el momento The Ugly Stepsitter Stepsitter The Ugly Stepsister De Aya Ling Es un retelling de Cenicienta Donde una joven de nuestra época contemporánea Se ve atrapada por un libro Que es precisamente la historia de Cenicienta Y ella es una de las hermanas trasmalvadas Me gustó mucho A pesar de que es muy liviano Tampoco está tan bien escrito Porque me pasaba que muchas expresiones O muchas formas de comunicar lo que estaba pasando Se repetían mucho durante el libro Y eso a veces era un poco cansador Pero aún así La historia de Cenicienta Yo creo que tiene su magia Más encima al verse atrapado en este mundo Y eres la madrastra O sea, la hermanastra malvada Es como Es un punto de vista también bastante original Lo que me gustó mucho No que fuera ella Cenicienta Que es lo más típico Así que me entretuvo bastante También me hubiese gustado más profundidad De los personajes Claramente no está tan desarrollado Pero es una lectura muy rápida O sea, de verdad es como para un par de días O como para un fin de semana Y deja esta sensación rica de magia Y de un retelling de cuento de hadas Que también siempre Para mí al menos siempre han sido lecturas muy especiales The Infinite Moment of Us De Lauren Miracle No me gustó mucho este libro Como que yo nunca me atrevo a decir que un libro es malo Porque siento que depende tanto del gusto de cada persona Pero me aparecieron los personajes estereotipados La historia con poca profundidad Muy unidimensionales también los personajes Como que me hablaban de estos nombres Pero nunca conecté con ellos Nunca supe quiénes realmente eran Es una historia de amor Sencillamente De dos jóvenes que acaban de salir del colegio Y se enamoran Y están en este verano Justo antes de cada uno partir a sus propios planes Entonces qué va a suceder cuando termine el verano Con su romance, etcétera Me gustó el... Como un poco como los conflictos que tenía ella en su hogar Y eso como que... Como que hubo hartas cosas que me resonaron Pero aparte de eso No enganché Y me pasaba también que... Como que tampoco me importaba tanto si es que seguían su romance o no Por eso como que siento que la historia de amor no estaba tan desarrollada Como para yo estar... Ay, tienen que quedarse juntos Que se me rompe el corazón si es que se separan No fue así Entonces... No sé No... No me atrevo a recomendarlo No creo que lo pasen mal leyéndolo Pero... Meh... Voy a finalizar con The Thinking Woman's Guide to Real Magic De Emily Crow Barker Todavía estoy leyendo este libro Y siento que me he demorado todo abril en leerlo Pero creo que les comentaba que con el Kindle No tengo como la idea clara de cuántas páginas tiene un libro Es muy distinto a cuando uno lo ve en físico y ve cuán largo es Uno ve el grosor del libro En cambio aquí simplemente me lancé a leerlo sin tener idea Y a medida que avanzaba me fui dando cuenta que es un libro de aquellos que merecen tiempo Ha sido un desafío porque creo que todos los libros que he leído este año Todos han sido muy rápidos O sea, me los termino en... En un día Máximo cuatro Es como una lectura muy muy rápida Entonces de repente me encontré con este Y había pasado una semana Y ni siquiera iba en el 50% del libro Así que ha sido como todo un nuevo panorama Que me gusta Porque me recordó lo que es realmente perderse en un libro Y estar en la compañía de un libro por harto tiempo Más encima es un libro que trata sobre la magia La protagonista es una mujer Nora Que se ve atrapada por un mundo fantástico Ella se va del mundo que conoce Y de repente se encuentra en esta realidad Donde la magia existe Y está rodeada de hadas Pero que esas hadas no son las hadas buenas que nosotros conocemos Sino que usan la magia para engañarla Y para hacerla hacer cosas que no necesariamente ella desea Y luego es rescatada de estas hadas por otro mago Y resulta que no puede regresar a su mundo tan fácil Y tiene que hacerse una vida entonces en este mundo nuevo Me ha parecido muy entretenido No me ha provocado una sensación de como ¡Oh! Tengo que seguir leyendo Pero cada vez que vuelvo a leerlo Es que estoy en este mundo mágico Estoy en este castillo Estoy acompañándola a ella en sus quehaceres del día a día Y eso lo he disfrutado mucho Ha sido como una lectura tranquila Agradable Y no sé Así como de Como de cobijo No sé, me siento como ¡Ay! Qué rico empezar a leer este libro Como que me transporta En cosas de segundos Así es que Si tienen la oportunidad de leerlo Y tienen la disposición A darle el tiempo que se merece Creo que es Que es un muy buen libro ¡Eso! Esas fueron mis lecturas de abril Me encantaría que me comentaron Que han estado leyendo ustedes Si es que les llamó la atención Algunos de los libros que mencioné O ya han leído Algunos de los libros que mencioné Y recuerden también Sus me gusta Sus suscripciones ¿Qué más? Tanta información Seguirme en mis redes sociales Twitter, Instagram Y mi blog www.pops.com También tengo un segundo canal No sé si lo he mencionado Mucho Tengo un segundo canal Que no es tan regular En la cantidad de videos Que voy subiendo Pero son filmaciones más De mi vida diaria De las cosas que he hecho Los lugares que he conocido Así es que les dejo el link abajo Siempre está abajo Por si quieren pasar a visitarlo Espero que les haya gustado el video Y nos vemos a la próxima ¡Chao! Reserva en Be Your Guest Entonces van a tomar desayuno Se suben a algunos juegos Y al mediodía Deciden ir a visitar Epcot Yo creo que es una muy buena opción Especialmente por el tema De las reservas de restaurant Como a veces son Tan difíciles de conseguir El tener opciones Ella dice que está fea Y nada que ver No sé dónde lo sacó Pero bueno Y vinimos a comer Un saludo para todos Gracias